Sale pues continuamos por ahí con las grabaciones en vivo con el compa Paco Nosotros somos Grupo Oficial, continuamos pues con este tema inédito Marcle, compa Alex, suena oficial y dice Con un chico y un gran lo ven rolar Varela para quemar los verdes, para gastar Oficial y nuevo duelo jalarán para tocar que empiecen con la del guay En un carro sencillito pasearán y en relax Con un J a pesosito pa' fumar Así es el muchacho atento y derecho así será para aclarar Por la banda o en la city lo verán Disfrutar con la banda en vivo va a sonar Todos los primos cáigale pa' conmigo porque era día de tomar Con su primo y Cesar lo verán pasear ¿Quién dirán? Con un bote en mano se miran Estamos bien a la orden pa' lo que piden hombre así no más Dos pulos del setenta pa' empezar Relajar Una fecha de septiembre brindarán Vámonos pa' Magdalena dice el joven cuando quieras tú dirás Con un chico y un gran lo ven rolar Variedad Para quemar los verdes para gastar Oficial y nuevo duelo jalarán para tocar que empiecen con la del guay ¿Sabes pues a que vamos muchas gracias? Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!